En el año de 1917, el senador norteamericano, Irán Gil, afirmó que la primera víctima en una guerra es la verdad. Una frase que tras 105 años está más vigente que nunca a la luz de lo que está ocurriendo en la situación en Ucrania y la operación militar de Rusia, que ha desbancado a la verdad de los principales medios de comunicación, y no solamente eso, ha colocado la mentira, la manipulación en su lugar. Una situación que, aunque ocurre a gran distancia de nuestro país, puede resultar familiar para muchos venezolanos que vivimos, al igual que está viviendo Rusia en este momento, una situación similar en el golpe de Estado del año 2002, en el sabotaje petrolero del año 2003-2004, o las guarimbas del año 2014 y el año 2017, donde la saturación informativa, los fake news, la manipulación, estaban a la orden del día. No en balde, el gobierno de nuestro país, el presidente Nicolás Maduro, ha mostrado su enfático apoyo a la Federación Rusa, ante una situación que es muy conocida para todos los venezolanos, y que estaremos analizando en nuestro programa especial de 360 del día de hoy. Que no lo haremos solo, por cierto, lo haremos en compañía de una cara conocida de todos ustedes, Madeleine García de Telesur. Bienvenida. Hola Boris, ¿cómo estás? Estaba debatiendo precisamente el tema de Ucrania y de todo lo que está ocurriendo en el acontecer mundial, porque además es una situación de eso de locura, ¿no? O sea, la responsabilidad de los medios en contar la verdad y el papel que tenemos en contar la verdad. La censura a Rusia Today, la censura a Sputnik, el etiquetar a los periodistas colaboradores o los que opinan ahí en esos medios de comunicación como periodistas, medios afines, ¿sabes? De Rusia, como la letra Estarlata, o sea, te señalo. Aunque para ellos me imagino que no debe ser absolutamente nada horroroso que les digan, bueno, ustedes están allí en el medio este, pero ¿por qué no hacen lo mismo con los que trabajan en la BBC, con los que están en otros medios? ¿Por qué no dicen estos medios afines a...? O sea, es una manera de estigmatizar y señalar, porque es que no lo hacen para otra cosa, ¿no? La letra Estarlata. Ustedes estamos en presencia de eso. No, y es algo que también ha generado opiniones bastante polémicas. Una de ellas fue precisamente la del ministro de Comunicación de nuestro país, Freddy Ñáñez, quien puso el dedo en la llaga al afirmar que a Rusia se le está aplicando los principios de la propaganda nazi. Y si usted quisiera saber con más detalle cuáles son las estrategias de la propaganda nazi, hay que citar obviamente a su máximo autor, que es Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda de Adolfo Hitler. ¿Cuáles son estos principios que se utilizaron en la Alemania nazi y que desafortunadamente estamos viendo en el presente en el caso de Ucrania, Madeleine? Por ejemplo, el principio de exageración y de desfiguración, la definición de un enemigo único, la orquestación, que es reducir la propaganda a un pequeño número de ideas y repetirlas incansablemente, y el silenciamiento, que es lo que estamos viendo con el caso de Risa Today, que esta semana literalmente lo han sacado del aire en muchas regiones del mundo. Así es, pero además de eso tienes que los fake news, que da para todo en este momento, el análisis corto de 10 segundos o de 30 segundos, que es lo que estamos ahora acostumbrados con en esta nueva era de los medios y de las redes sociales. Es decir, nos vemos en esa obligación de contar una gran historia en tan poco tiempo, porque la gente no tiene tiempo, porque la gente no puede verlo, y eso forma parte de lo que está ocurriendo ahorita en Ucrania. Sin duda, no es un análisis que hay que hacer pequeño, es un análisis profundo, es un análisis que a simple vista se puede señalar de algo que está ocurriendo, pero en realidad hay un contexto que se debe conocer y que hay que conocer, como lo que ocurrió en el año 2014 con el golpe de Estado allí en Ucrania. En el año 2004, las revoluciones de colores, recordemos que ahí se llamó la revolución naranja, y estaban inoculando ese germen de las resistencias pacíficas, que pacíficas no tenían nada, que es el manual de Yinshar, de hecho hay un documental de Yinshar en donde repiten que cuando estaba ocurriendo en Serbia, la revolución de color al mismo tiempo estaba ocurriendo en Ucrania, en ese mismo momento incluso que hicieron el documental. Entonces, también acá en Venezuela bajó otro esquema y el presidente Chávez en ese momento lo denunció. Y ahí inocularon eso y luego continuó, continuó, y 10 años después, en el 2014 viene el golpe de Estado, pero ya eso estaba sembrado allí en Ucrania, estos grupos fascistas, es decir, están renaciendo como el ave fénix, el grupo, este movimiento neonazi, que hay que verlo y es muy, muy, muy peligroso. Bueno, Madeleine, a continuación te voy a invitar a ti que estás en nuestro programa y a toda la audiencia que nos está sintonizando, a darle la bienvenida a un colaborador internacional de nuestro programa 360, que a propósito de este programa especial y este tema que estamos analizando contigo, no perdió la oportunidad de enviarnos su opinión. Me refiero a Juan Carlos Monedero, que desde la ciudad de Madrid, y en exclusiva para 360, nos envió su opinión de la situación en Ucrania y del conflicto que está por debajo de todo lo que vemos en los medios de comunicación. Escuchemos. Si pensamos con la cabeza y no con el vientre, entenderemos que lo que buscan como objetivos máximos las partes en conflicto en Ucrania es muy improbable que pase. Si la primera víctima de la guerra siempre es la verdad, la segunda parece ser la estupidez que lleva a hacer análisis errados. Lo que están buscando las partes en conflicto, ya digo, es muy muy difícil que ocurra, porque Ucrania nunca va a pertenecer a la OTAN. Ese escenario sería como que hubiera misiles nucleares en México o en Nicaragua, recordemos Cuba en el 62. Estados Unidos no lo permitiría y en ese escenario, tanto los norteamericanos como los rusos sacarían sus más afilados dientes, es decir, el armamento nuclear. Y sería tan devastador que no es imaginable. Es verdad que la primera guerra mundial se desató por insensateces, pero ahora las opiniones públicas de nuestros países pesan. En segundo lugar, Ucrania nunca va a ser ocupada por Rusia. La comunidad internacional no lo permitiría y se llenaría de razones para justificar un incremento de la participación militar de la OTAN y de otros países en Ucrania y, por tanto, en Rusia, en su frontera. Además, los ucranianos convertirían el país en una suerte de Vietnam para los rusos. Además, las sanciones económicas harían de la economía rusa en un mundo globalizado, algo que generaría un enorme descontento y, seguramente, una respuesta popular, aunque creciera la represión en el país. La solución, por tanto, tiene que ser intermedia. Rusia finalmente tendrá control sobre Crimea y sobre Tonetsk y Lugansk. Y Ucrania, por su parte, se acercará, seguramente, a la Unión Europea, pero con un estricto estatus de neutralidad. No puede ser una amenaza para Rusia. La cuestión es que si esa es la solución, pactar una paz estable y duradera, ¿qué es lo que más ayuda a esa salida? La Unión Europea tendría que estar defendiendo a la democracia. Y eso lleva, inevitablemente, a apoyar la paz. No puede golpearse con las sanciones a la gente humilde. Hay que dejar claro que ser pacifista no significa ser neutral, pero tampoco golpear a los pueblos. La relación de Putin y Europa es una paradoja, porque ahora lo demonizan, pero ayer lo amaban. Putin, con quien la extrema derecha europea ha incluido un Vox entusiasta, de Putin cuando hacía valer los valores ancestrales, han compartido fundamentos políticos e ideológicos. También la derecha europea ha compartido fundamentos neoliberales. Incluso la izquierda ha compartido fundamentos económicos geoestratégicos. Recordemos que el primer ministro del SPD, el socialista Schroeder, trabaja para Gazprom. Y ahora resulta que Putin es el fascismo o es el comunismo. No sé, decir esas cosas es dar brochazos que despistan más que aclaran. Por eso, ya digo, es intolerable que si la solución va a ser un diálogo, que la Unión Europea y en concreto España, que es un país con tradición de neutralidad, no esté ahora mismo colaborando en esa dirección y que no esté sentada en la mesa de paz en Bielorrusia. Porque una vez más lo que está haciendo la Unión Europea es un seguidismo de una potencia en decadencia en los Estados Unidos, que no ha solventado ni uno solo de los conflictos que ha creado, ni en Libia, ni en Siria, ni en Afganistán, ni en Yemen, y que allá donde ha querido intervenir, como en Venezuela, no ha generado sino dolor y todo tipo de atentados contra la democracia. La Unión Europea empezó a perder su respeto a los derechos humanos cuando consintió en la desmembración de Yugoslavia, emborrachándose por la victoria del mundo occidental en la Guerra Fría y haciendo, ya digo, seguidismo del entonces hegemón único de Estados Unidos. Pero ahora Washington ya no es el único hegemón y tiene un conflicto mortal por la hegemonía mundial con Rusia y con China. ¿Y quién podría hacer de contención geopolítica? Hacen falta otra vez unos países no alineados. La Unión Europea, si tuviera realmente el respeto a los derechos humanos, podría jugar ese papel. Y España, por ese papel que ha tenido tradicional de neutralidad, podría sentar a las partes. Pero una vez más no hemos estado a la altura. Como no lo ha estado, seguramente tampoco Estados Unidos, provocando desde el encuentro de la OTAN en Bucarest, la extensión de la OTAN hacia el este y tampoco Rusia, invadiendo el país. La sensación que tengo es que Putin, como hizo Saddam Hussein invadiendo Kuwait, ha mordido el anzuelo. Putin nunca hubiera debido romper el derecho internacional invadiendo Ucrania y la OTAN no debería haber provocado a Rusia desde el fin de la Guerra Fría, extendiendo, como decía la OTAN, hacia el este y pretendiendo humillar a los derrotados. Seguramente no leyeron las consecuencias económicas de la paz, el libro de Keynes del XIX, diciendo, cuidado, que el Tratado de Versailles va a generar otra guerra. Si todos los responsables de las guerras terminaran juzgados, como los nazis en Nuremberg y como nunca fueron juzgados los norteamericanos en Vietnam, por ejemplo, el mundo, el mundo sería un poco más decente, cosa que ahora mismo cuesta mucho más trabajo afirmar. Juan Carlos Monedero en 360, Madeline García. Coincido y suscribo lo que dice, porque además cuando uno se pone a analizar lo que está ocurriendo en Ucrania y en Rusia, Juan Carlos Monedero dijo, o sea, la OTAN llevó, empujó a Putin a responder de esta manera. ¿Quién está rompiendo ahí el derecho internacional? Y luego Putin hace lo propio o hace lo que está en pleno desarrollo en estos momentos y también eso tiene que ver con el derecho internacional. Al final, lo que desnuda toda esta situación es una gran hipocresía del sistema de Naciones Unidas, del mundo entero. Nadie cuestiona, por ejemplo, lo que ha hecho Estados Unidos en otras naciones y en todas las guerras en el mundo. Leía en estos días algo, que he leído tanto, y me he concentrado en todo lo que ha salido, que decía que de las 250 y casi 260 intervenciones en el mundo durante tal fecha y tal fecha, 201 eran de Estados Unidos. Te tengo esa información, Madeleine. Si nuestro equipo de producción está atento a lo que está diciendo Madeleine, vamos a colocar un tuit de la embajada de China en Rusia. Creo que fueron ellos. Creo que fueron ellos, exacto. Vamos a colocarlo en pantalla, si lo tenemos, y ahí está. La cancillería de Rusia, y dice, la embajada de China en Rusia. De los 248 conflictos armados que se produjeron entre los años 1945 y 2001, en 153 regiones del mundo, 201 fueron iniciados por Estados Unidos, lo que tú decías, Madeleine, lo que supone el 81% del número total. Y lo acompaña de una gráfica, que no sé si la podemos poner a pantalla completa, que es bastante clara, evidente y contundente. Y lo que venía después, entonces, si Rusia no hubiese, Boris, nos preguntamos, no hubiese hecho este tipo de acción, ¿qué hubiese ocurrido? O sea, ¿habría que esperar que la OTAN avanzara? ¿Hasta qué punto? ¿Habría que esperar que se desmembrara o se atacara a Rusia? Rusia actuó en consecuencia de... Entonces, esas son cosas que, precisamente, hay que analizar y evaluar, y es una de las cosas y denuncias que decía el propio presidente Putin, ¿no? Entonces, y los análisis van por allí. Si leemos a Thierry Mason, creo que es el apellido, no sé si se pronuncia así, que es uno de los periodistas analistas franceses que ha estado en Siria, hablaba sobre eso, sobre lo que hay detrás, ¿no? Y Rusia, yo creo que se preparó por muchos años para hacer esto, y sin duda alguna, como decía hoy el presidente Nicolás Maduro, ha nacido o está naciendo o va a nacer un nuevo orden mundial, van a cambiar las correlaciones. Como decía Monedero, ya no es un hegemón, ya hay varias potencias emergentes, y eso hay que analizarlo bajo esta luz, la luz de los acontecimientos actuales. Hay que ver también el tema de los medios de comunicación. O sea, siempre pasa lo mismo, pero ellos preparan el terreno en la conciencia y en los valores y en los principios de la gente. Y si tú te pones a sacar cuenta, y tú dices, bueno, pero si tantas veces, y lo veníamos hablando antes del programa, ¿cuántos años no se lleva publicando imágenes de Palestina? Y no pasa nada. De Yemen, o sea, el mayor genocidio que actualmente está ocurriendo, la invasión de Arabia Saudita en Yemen, no pasa absolutamente nada, nadie cuestiona nada, nadie dice nada. Yo creo que eso también es uno de los problemas, porque sobre todo nosotros que estamos metidos en los medios, uno siempre escucha este tipo de críticas de personas que se están cortando las venas y que están sufriendo en lo profundo de su corazón, aunque no saben ni siquiera dónde queda Ucrania, por toda esta operación que está llevando a cabo Rusia. Pero, lo que tú dices, ¿y qué pasó en la guerra de Yugoslavia? ¿Qué pasó en la guerra de Libia? ¿Qué pasó en la guerra de Irak? ¿Qué pasó cuando la ocupación militar o la ofensiva militar de Ucrania contra estas regiones separatistas que ha dejado 14.000 muertos? Porque ahora todo el mundo está que se corta las venas, por lo menos en la parte de la derecha, con el tema de Ucrania, pero antes no decían nada. Es una actitud bastante hipócrita y cuestionable. Es la hipocresía que desnuda toda esta situación, pero además el mundo entero cómo está señalando y linchando a Putin. Pero nadie hizo eso cuando Estados Unidos y sus aliados han hecho otras cosas en el mundo. La invasión a Libia, tú lo has dicho, o sea, lo vamos a repetir 20.000 veces, pero sobre todo, cómo se prepara esa guerra mediática, porque, a ver, es la guerra económica acompañada de la guerra mediática, tú lo has dicho. Entonces, frente a eso, ¿cómo queda la situación? ¿Cómo queda esto? Y si nos ponemos a ver el blanco y negro, todo tiene que ver con los valores y la percepción de cada ciudadano que es el que decide, al fin de cuentas, qué seguir y qué no seguir, qué ver o no, qué es verdad o qué no es verdad. Entonces, cuando tú te pones a analizar por qué, por ejemplo, lo que no terminé la idea, vemos durante años que están, se pasan y pasan imágenes de Palestina y no ocurre absolutamente nada y la gente apenas dice, ah, o todo el mundo se solidariza, pero no hay esa reacción tan efusiva por parte, por ejemplo, de estos periodistas que están cubriendo ahorita Ucrania, nadie, o sea, ¿sabes? Entonces tú dices, hay una crisis de valor en el mundo, al final terminas entendiendo qué es eso y que el mundo está muy mal. Bueno, Madeleine, estoy viendo en uno de los monitores de nuestro canal que tenemos en línea a Daniel Shaw. ¿Me equivoco? Si lo tenemos, vamos a colocarlo. ¿Lo tenemos a Daniel Shaw? Sí, ahí lo tenemos. Tenemos a Daniel Shaw en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York en nuestro programa 360. Profesor, quisiéramos preguntarle rápidamente para que participe en este programa que estamos efectuando en Venezolana de Televisión, ¿cuál es su visión de los acontecimientos de las últimas horas en Ucrania? Saludos, Boris, y al programa 360. Los movimientos antiimperialistas y los movimientos de paz dentro de las entrañas de la bestia aquí en los Estados Unidos y a nivel internacional están dando seguimiento muy cercano a todo lo que se está desarrollando en Kiev, Kharkov y a nivel nacional de Ucrania. Primeramente, hay que destacar que la OTAN, el brazo militar internacional del imperialismo de los Estados Unidos, ha sabido desde el 2014 y desde el 1990 que no han tenido ningún derecho de seguir expandiendo en el patio trasero de Rusia. Han construido más bases y instalaciones militares en la frontera rusa, en Lituania, en Latvia, en Estonia, en Polonia, y su intención específicamente desde el 2014 ha sido instalar en Ucrania como una neocolonia del oeste más bases y más soldados. Entonces, la culpa de lo que ha pasado en las últimas 72 horas no es la culpa de Putin y el liderazgo ruso. El liderazgo ruso tiene décadas diciendo no siguen invadiendo nuestro espacio marítimo y nuestro espacio por tierra que representa una amenaza grave contra nuestros intereses nacionales. Entonces, bueno, se podía predecir que Rusia iba a decir no, iba a rechazar otro esfuerzo para llevar a cabo una contrarrevolución o una llamada revolución de color en sus fronteras. Por eso la intervención rusa en Ucrania en estos días. Todos, claro, queremos paz porque una buena parte de Ucrania y el pueblo ucranio, infelizmente un 40% está a favor de la OTAN y el imperialismo estadounidense. Eso quiere decir que soldados y también civiles pueden resistir esa intervención rusa. Putin y el liderazgo ruso están buscando lo que existía en el 2014 antes del golpe de Estado que los Estados Unidos provocó contra Víctor Yakunovic. Yakunovic no fue ningún revolucionario pero sí fue algo entre pro-ruso y pro-gringo. Ellos no estaban satisfechos en la OTAN entonces pusieron uno de sus lacayos uno de sus títeres en el 2014 en la llamada contra-revolución Maidén. Entonces bueno ocho años después Rusia ha dicho basta nosotros ya vamos a instalar un gobierno que tiene nuestros intereses en cuenta. Entonces lo que estamos presenciando en estos días en Ucrania se trata de eso lo que llamaban en las décadas pasadas una guerra fría que hoy se expresa como una nueva guerra fría donde los Estados Unidos no quieren ver ninguna expansión o los intereses geopolíticos de China de Rusia de Irán del bloque bolivariano los gringos tienen miedo de eso no quieren ver el avance de eso entonces definitivamente en estos días estamos presenciando somos testigos de posiblemente uno de los acontecimientos históricos más importantes cuando hablamos del imperialismo que está en declive que ya no puede más con este mundo pluripolar como Hugo Chávez el comandante Chávez lo soñaba y más importante que soñar lo organizaba porque hasta ahora el imperialismo gringo no puede hacer nada han anunciado más sanciones y más sanciones pero Rusia tiene años preparando para eso y tiene lazos económicos más fuertes con otros bloques alternativos y aunque ahora la conexión con Alemania y con la gasolina y el petróleo han sido cortados por esas sanciones Rusia sigue con mucha confianza que no van a permitir otra contrarrevolución en sus fronteras y que ellos van a seguir resistiendo fuertemente cualquier esfuerzo de la OTAN seguir creciendo en sus fronteras bien gracias a profesor Daniel Schau desde la ciudad de Nueva York él tocaba algo que casualmente Madeleine lo tocó el propio presidente de la república Nicolás Maduro hace poco en la locución que acaba de terminar y es la nueva edad geopolítica estamos viendo una transformación en el mundo en lo cual Rusia es más que todo una consecuencia de lo que está pasando lo hemos visto en Venezuela y en otros lugares del mundo ya Estados Unidos no tiene la potencia para avasallar a Rusia como lo pudo haber hecho quizás luego de la caída del bloque soviético pero esto no solamente significa un decaimiento de lo que es el poder de Estados Unidos sino también de lo que son los nuevos núcleos de poder en el cual Estados Unidos frente a Rusia y China tiene quizás sus principales rivales ¿cómo tú perfilas la situación en el futuro? tomando en cuenta lo que es este escenario de fake news y de batalla mediática que estamos viendo tan intensamente ahora bueno primero es la batalla por la verdad y por poner las cosas en su justa medida o sea esa intervención de Juan Carlos Monedero y ese análisis que hizo esa radiografía forma parte de esa defensa de análisis y de la verdad por un lado por otro lado Boris también hay que analizar y ver la historia luego de la segunda guerra mundial el mundo se dividió en dos el bloque capitalista por llamarlo así que era liderado por Estados Unidos y el bloque socialista por la Unión Soviética cae la Unión Soviética se reparte en el mundo cae 90 en 1989-90 Venezuela se creyó que era como dijo Fukuyama al fin de la historia Venezuela dice no aquí está pasando algo lo vimos en el documental del 4 de febrero no o sea excelente documental por cierto gracias es un grupo fue un grupo de investigación allí todos echándole pichón y lo otro es que en 1900 cae todo esto se pensaba que era el fin de la historia y Venezuela dice no señor o sea este mundo que ustedes están planteando en donde el ser humano no sirve es desechable no es se revela Venezuela insurge este movimiento espontáneo del Caracazo y le da como que aire al resto de las cosas o el resto de los movimientos que había en toda Latinoamérica pero hay que recordar que la guerra fría fue la cruzada anticomunista la persecución a aquellos que pensaran diferente y eso es lo que se mantiene entonces por ejemplo cuando hablan no y lo sembraron muy bien no el comunismo no comunista y cuál es el problema o sea sabes cuál es el problema de pensar diferente cuál es el problema de la izquierda por eso que el presidente Nicolás Maduro decía un mundo donde quepamos todo y cuál es el problema que tú pienses diferente lo que no se puede permitir es el exterminio el genocidio por pensar diferente el neonazi y todo lo que se criticó en ese momento vamos a las redes sociales que en este momento se encuentran inundadas de información sobre Rusia y Ucrania pero donde también hay elementos reveladores y comenzamos nuestro recorrido con este tweet que dice otro fakes video de TikTok ahí supuestamente los tanques rusos destruyen la infraestructura civil en Mariupol el video fue filmado al menos en el año 2018 esta es la red social que tiene un nombre impronunciable que yo no lo voy a decir pero bueno los árboles verdes tampoco molestaron a nadie y es un video que trata de ilustrarnos un poco sobre esas noticias sensacionales que nos llegan en las redes sociales y que cuando usted averigua resulta que no tiene nada que ver con la realidad vamos a verlo que están haciendo? Bueno, ya lo saben, entonces, si vieron ese video en las redes sociales, no se preocupen, no se corten las venas por la paz del mundo, porque ese video es viejo. Y a propósito también del tema de los fake news, inclusive algunas de las agencias que son propagadoras de los fake news, quizás a veces tienen un golpe de conciencia y tratan de publicar informaciones que desmienten lo que ellos mismos dicen. Y nos referimos a la agencia AFP que dice con una cruz roja, no, este video de un avión escapando entre disparos no está relacionado con la crisis ruso-ucraniana del 2022, es una escena de Arma Oficial 3, un videojuego desarrollado por una empresa privada. Si ya ustedes han visto el video, igual tú se lo vamos a colocar para que sepan que eso es mentira. Vamos a verlo. Gracias. 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 A chequear, a verificar, porque lo que te invita a toda esta situación es que debes revisar por todos lados, ¿no? Seguir a los periodistas serios que están allí. Hay periodistas que, bueno, de todos los medios de comunicación que están también allí. No seguirá Alex Tienda. ¿Ah? No seguirá Alex Tienda. Y que están allí, precisamente en el lugar, ¿no? Hay periodistas que están en el lugar y que, bueno, cuestiona muchísimo a Putin, ¿no? O lo que está pasando en Rusia. Hay periodistas que están solamente en la región de Donbass y que muestran lo que haya ocurrido y cuentan un poco eso. Entonces, como que ahí nos invita a estar en todos lados o revisar o hacer un chequeo y un repaso de todo eso. Pero lo más importante de todo esto es que, como dijiste al principio, ¿no? Todos estos fake news lo que hacen es enterrar la verdad, ¿no? Y la primera víctima es la verdad. Pero está en nosotros, o en la gente, o en lo que estamos siguiendo minuto a minuto lo que está ocurriendo allá, confirmar. Y por eso es que decía Ina, de Rusia Today, o sea, mientras más voces se callan, menos tú tienes la posibilidad de ver y de observar las diferentes opiniones. Entonces, decía ella, nosotros ponemos aquí en Rusia Today la voz del presidente de Ucrania y nos criticaban por eso, pero hay que colocarla. Bueno, y si usted está en las redes sociales de Venezuela y ha visto cierta tendencia a propósito de lo que es la caída de la señal de Rusia Today en esta zona del mundo, en América Latina, no se vaya porque al regreso vamos a estar tocando este tema y vamos a mostrarles una información de Rusia Today que nos explica un poco por qué el tema de la señal en algunas regiones no se está viendo temporalmente. ¿Qué pasó con Rusia Today en América Latina? Pues bien, al regreso se lo vamos a contar en este programa especial de 360 sobre la situación en Ucrania. Ya venimos. Y continuamos en nuestro programa especial de 360 dedicado al tema de Ucrania. Y la pregunta que muchos se hacen en las redes sociales en este momento es que pasó con la señal de Rusia Today, mejor conocida como RT. En este sentido, la agencia noticiosa rusa ha publicado la siguiente información. Y es que dice, RT en español cambia de satélite para emitir en América Latina ante una ola de restricciones. ¿Cómo seguir los programas del canal? Aquí compartimos con ustedes las especificaciones técnicas del mundo de satélite. Gracias por mover tan rápido la página, no puedo leer nada. Ajá. Y bueno, precisamente hace aclaratoria en el sentido de que Rusia Today en este preciso momento está haciendo cambios de satélite, lo que ha generado que en algunas regiones o áreas geográficas el servicio se haya visto temporalmente interrumpido. En este sentido, Rusia Today, a través de su página web, está publicando los nuevos parámetros de enlace de su satélite para poder restablecer el servicio de comunicaciones. Recordemos que Rusia Today no solamente es un medio de comunicación que tiene sede en Rusia, sino que actualmente se ha conformado en una referencia informativa a escala global. Me está diciendo nuestra invitada Madelaine García, que tiene información de última hora. Madelaine, ¿qué nos tienes? Sí, fíjate que Karen Méndez, periodista que estuvo acá, trabajó aquí en Venezolana de Televisión y ahorita está en España. Dice, atención, todos los 30 sitios web de la agencia de noticias Pugni en todo el mundo sufren ciberataques masivos. Esos intentos no cesan desde el sábado, denunció el servicio de prensa de la agencia. Ahora es muy difícil publicar materiales. Censura a todo tren. ¿Cuál tú crees que es la solución para esto, Madelaine? Berta, le no sé. Vamos a preguntar. No, pero estábamos hablando fuera de cámara, porque quizás uno de los problemas que uno nota con este tema de los fake news y las informaciones falsas es el tema de la alienación o el embrutecimiento de las personas que son seguidoras o objetos o víctimas de esta desinformación. Bueno, llega un momento en el que tienen un nivel de separación de la realidad tan abrupto que uno a veces se pregunta si esto podría tener solución. ¿Tú qué te la pasas metido en las redes sociales que te la pasas metido? ¿Cuál tú crees que es la solución a esto, el antídoto? No, es seguir aferrado al tema de la verdad, es seguir aferrado a esos principios, porque es lo único, lo único que puede centrar al ser humano. Los principios y los valores en todos los aspectos que rigen el tema. Y en el caso del periodismo, atarse a la ética y a la rigurosidad. No hay otro. Decía, yo siempre repito esto en una conversación que tuve en una oportunidad con el que era directo, que ya falleció, de Últimas Noticias. Y él decía... Eleazar Díaz-Rangel. Él decía, tú puedes tener tu corazón, tú puedes tener tu corazón y puedes tener tu posición política, militar en el comunismo, en la derecha, en lo que sea. Pero tu centro es la rigurosidad de los hechos, porque es que no hay objetividad y es verdad, porque todos somos subjetivos. Pero hay hechos objetivos, un hecho objetivo es que tú y yo estamos aquí conversando. Eso es un hecho objetivo. Entonces, contar los hechos objetivos que están en el terreno. Bueno, y yo creo, esos los periodistas, ahora, mi mamá, mi hermana, los familiares, los que están... Bueno, no dejarse invadir. O sea, porque el terreno mental, el terreno de la invasión, de la percepción, es lo que lleva a esta situación de locura, de creerte todo lo que te pones. ¿No? Y por eso... ¿Tú no crees que quizás Venezuela esté más adelantada en este tema? Porque quizás ahorita nosotros nos vemos avasallados con este tema del fake news, con el tema de Rusia y Ucrania, pero ya los venezolanos tenemos 20 años de un bombardeo masivo. Y esto ha generado actitudes bien interesantes, porque somos una democracia, hay chavistas y opositores. Pero esos opositores que se fueron a la calle en los primeros años de la revolución porque pensaban que esto era una dictadura y que había que sacar al comunismo, inclusive los que no son chavistas, los que no son maduristas, los que no son revolucionarios, en buena medida creo que producto de esta sobreutilización de las técnicas de manipulación que hoy vemos en Ucrania y en Rusia, han generado como una especie de respuesta inmune en su mente y se han desconectado quizás de la intencionalidad de quienes generan estos mensajes. Entonces por eso te pregunto, ¿no crees que quizás estamos un poco más avanzados nosotros en esta lucha contra los técnicos? Siempre hemos estado avanzados en todo, no es un cliché ni un romanticismo, de verdad, no es un cliché ni un romanticismo. Desde la época de nuestra independencia, yo que tuve la oportunidad ahorita con el Ministerio de la Defensa de repasar también la historia de cómo nosotros llegamos a tener la independencia, en donde nació el armisticio, en donde nació el tratado de regularización de la guerra, en el terreno, en el campo geopolítico internacional, acá en Venezuela. ¿Cómo? ¿Bolívar qué fue? Bolívar fue un gran estratega. Entonces nosotros siempre, de verdad, y no es romanticismo ni histórico ni nada, siempre hemos estado adelantados mucho. Ahora, 200 años después, bueno, que pasó en 1989, nos adelantamos también a todo lo que había ocurrido y a la política exterior ya que tenía Estados Unidos de dominar al mundo, y de América para los americanos, y de Latinoamérica como mi patio trasero, y todo este cuento. Y entonces eso, Latinoamérica se sacudió con el tema del Caracaso y fue la reflexión después, y eso lo vimos en el documental del 4 de febrero, en donde, por ejemplo, Anester Ceseñas, todos estos analistas decían, venezolanos, de una elección. Y seguimos en eso, porque siempre hemos estado adelantados y siempre nos han ocurrido cosas que ahorita nosotros los vemos desde acá y podemos decir, hablar, reflexionar frente al tema. Bueno, y precisamente a propósito de lo que está ocurriendo con el tema de los fake news y el bombardeo global de falsas informaciones relacionadas a la situación en Ucrania y en Rusia, vamos a establecer un contacto... sí, espero que lo tenemos. Roberto Ponciano, él se encuentra en la ciudad de Rio de Janeiro, en Brasil, y también nos trae un poco su visión de lo que es esta batalla de los fake news, que también está muy presente en los medios brasileños con el tema de la situación de Ucrania. Profesor, bienvenido a 360. Hola, Boris y todos del 360, aquí Roberto Ponciano desde Brasil. La cobertura de la guerra en Brasil es una cobertura que tiene lado. La prensa brasileña es una prensa que es refén de las noticias, de las grandes agencias de noticias internacionales. Desde entonces, hay una campaña para la OTAN en Brasil. Ucrania es vista como una víctima, Rusia como la agresora, y no hay ninguna mediación en el sentido de ver lo que llevó al conflicto. Las amenazas de la OTAN, el avance de la OTAN con relación a Rusia, la amenaza de que Ucrania se militarizase a partir de la OTAN, incluso con misiles, todo esto fue borrado de un noticiero para que las personas tomen lado. Es la misma cosa que ocurre con Cuba o con Venezuela. En Brasil se trabaja con la idea del eje del malo. Solamente la media alternativa, la media que no está en las teles, mas en la internet, que consigue hacer algún contrapeso a él. Es claro que hay división en la izquierda brasileña con relación al conflicto. Por ejemplo, la Globo dijo que la izquierda toda está russianizada y vibra por una victoria de Putin en Ucrania. No es verdad. Incluso Lula ha hecho un manifesto de defensa de la paz para que hubiera un cese del conflicto y que las partes celebraran un acuerdo para que haya un equilibrio, y un equilibrio de verdad. No un equilibrio en que sea Ucrania, sea Finlandia, ahora Suecia, que también amenazan de entrar en la OTAN, sea un eje de incursión posible en el territorio ruso. Y esto no es discutido acá. Incluso en el mismo día en que hubo el inicio de las hostilidades, hubo ataques de Israel en Siria y de los Estados Unidos en Yemen. Nada fue comunicado en Brasil. No hubo nada sobre Brasil. Hasta una declaración de Israel sobre el principio de autodeterminación de los pueblos fue leído acá, olvidándose que Israel trata a los palestinos como si fueran prisioneros en su propia tierra. Entonces, en Brasil es prácticamente imposible haber una prensa libre. Toda la prensa brasileña es una prensa que sigue una cartilla que viene desde Estados Unidos o desde el bloque ocidental de Europa. Incluso a veces está más a la derecha que el propio bloque ocidental consigue tener posiciones más reáceas que el país o que la BBC. Entonces, en Brasil, la cobertura es extremadamente hostil. Sigue la idea del eje del malo en que están Cuba, en que están Venezuela, están Corea del Norte, están Irán, sin incluso detallar las diferencias entre estos países y sin discutir la posibilidad de un otro mundo múltiple pero en la prensa de derecha no y solo hay prensa de derecha pro occidente, pro OTAN en la cobertura periódica de los noticieros de la tele. Roberto, estamos desde Brasil y estamos aquí de nuestra parte queriendo que se celebre la paz y que lleguemos al mundo multipolar y no controlado solo por un país. Bien, gracias a Roberto Ponciano por esta disertación exclusiva para nuestro programa 360 analizando el tema de los fake news y el tema entre Ucrania y Rusia. Madeleine me acaba de plantear una idea bien interesante y es las similitudes que existen entre el caso de Venezuela y el caso de Ucrania, como algunas cosas, a pesar de la distancia, se están repitiendo en ambos escenarios. Madeleine. Yo te lo dije ya, de verdad. No, por favor, repítelo. Hablamos que en el 2014, por ejemplo, ¿cómo van buscando estos líderes que se identifican con la derecha y van construyéndolos de esta manera? ¿Cómo construyeron a Guaidó? Que no tiene nada que ver, porque el presidente ahorita de Ucrania tiene 44 años, pero ¿de dónde venía? Del show, de las pantallas, un comediante, todo este cuento. Su familia, él dice, yo no puedo apoyar al neonazi ni soy un gobierno nazi como pretenden hacerlo, porque mi familia murió o fue víctima de Hitler. Entonces, pero, bueno, precisamente es el mismo discurso que ellos viven utilizando permanentemente y la verdad es que ha nacido ese movimiento y no es de ahorita, desde hace mucho tiempo, nazi. Pero además hay que todavía recordar más quién apoyó a Hitler. Estados Unidos apoyó a Hitler. Henry Ford era un destacado partidario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, él, están creándose estos grupos, hay un grupo paramilitar allí que además está inscrito en el Ministerio de Relaciones Interiores, o sea, es oficial de Ucrania que además registra a los voluntarios que quieren ir a luchar por la libertad. Es decir, ¿a qué voluntarios se refiere? ¿Al Estado Islámico? ¿A todos estos terroristas? ¿De qué estamos hablando? Entonces, frente a eso viene la reflexión ahorita en estos momentos. Yo voy a plantear una expresión que quizás sea muy coloquial para todos los venezolanos, que es guapo y apoyado. Mi opinión subjetiva en cuanto al tema de Ucrania es que Ucrania pensó que estaban guapos y apoyados y que en todas las maniobras que hicieran contra Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea estarían detrás de ellos para cuestionar y socavar a Rusia con fortaleza. Pero, ¿qué pasó en el terreno? Cuando se desató el conflicto, Estados Unidos y Rusia vieron otro lado y ahorita Ucrania se encuentra pagando los platos rotos de su vasallaje a Occidente. ¿No crees tú que quizás con el presidente ucraniano va a pasar lo mismo que pasó con Guaidó? Que lo utilizaron y una vez que lo utilizaron lo dejaron a un lado y ahora tenemos a Guaidó como un espantapájaro dando vueltas por todos lados y nadie le para. ¿No crees que con Ucrania va a pasar lo mismo con el presidente ucraniano? Es que la diferencia es que el presidente de Ucrania llegó por los votos. O sea, puede ser construido, puede ser lo que tú quieras, pero es el presidente de Ucrania y llegó por los votos. Pero lo dejaron solo. Pero, fíjate, esto hay que ver... Estados Unidos y la Unión Europea lo dejaron. Es cierto porque la OTAN no se va a casar una situación así de frente. Por eso es que ellos necesitan atomizar, ellos necesitan dividir al mundo y donde hay guerras evidentemente viene la reconstrucción, vienen las empresas, viene todo este cuento. Fíjate lo que ha sucedido. Rusia ha logrado los objetivos de destruir casi por completo toda la fuerza militar de Ucrania. ¿Cuánto tiempo tardará eso para ellos reacomodar? Bueno, ahí es donde viene el apoyo realmente. O sea, no hay que verlo así tan simple en este sentido. O sea, claro, él dice, me dejaron solo. Claro, él nunca perteneció a la OTAN, eso es lo que él pretendía, ni tampoco a la Unión Europea. Entonces, está arrastrándose diciendo, mira, yo quiero pertenecer cuando él es, o en Ucrania, al igual que Rusia, son euroasiáticos. Entonces, ¿qué decía un diputado, un senador alemán, diputado, senador, bueno, alemán? Nosotros mismos fuimos los que empujamos a Rusia a los brazos de China. Y hablábamos también de que esto da paso, o sea, sí al mundo multipolar, porque más adelante el propio peso, decías tú, el mundo se tiene que sacudir, o sea, algo tiene que pasar y cambiar. Pero en realidad son dos polos. O sea, entramos en un mundo bipolar, ya no unipolar, pero la bipolaridad da paso más adelante a la multipolaridad. Última pregunta, Madeleine, y esta pregunta te la voy a hacer pensando en nuestra audiencia. Porque quizás uno, porque está metido en el tema, puede percibir con más claridad algunas cosas, pero el promedio de las personas que tienen un teléfono en la mano ven cada cinco minutos alguna cosa terrible y catastrófica relacionada a este tema y eso genera malestar, genera incertidumbre, genera molestia. Para las personas que quizás perciben o son víctimas de toda esta batalla de los fake news que permanentemente rodean el tema de Ucrania, ¿qué tú le recomendarías? Hay que aferrarse, mira, yo creo que hay un tema interesante allí que estaba escuchando en estos días y es el tema de la espiritualidad. Sin duda, o sea, no estoy pasada de romántica hoy ni come flor, pero la verdad es el tema de aferrarse al centro del ser humano a no dejarse engañar, a comparar, por eso es que la censura a Rusia Today, a Sputnik y a todas las voces independientemente, cualquier voz, hablo de esto, cualquier voz, es contraproducente para que las personas puedan hacerse de su propia verdad y poder comparar y que puedan estas mismas personas, como te dije, desde lo más mío, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, chequear y ver y poder y no dejarse manipular por esos sentimientos, esa percepción y yo creo que una de las cosas positivas podría ser eso. Fíjate que habíamos hablado también como un reportero estaba detrás y se levantó muerto, o sea, habían acostado así, porque además de eso, tú ves en las redes inundado, o sea, hay, hay imágenes sí de destrucción, muchas imágenes de destrucción, pero hay imágenes de muertos, estarían de cada rato mostrándolos, o sea, es una de las cosas que hay que ver, pero sin duda alguna hay víctimas y yo, qué día intercambiaba una conversación con el ministro de la defensa y decía, sí, van a hacer un nuevo orden mundial, lo lamentable es que el nuevo orden mundial siempre, siempre se levanta sobre los cadáveres. Bien, gracias Madeleine por tu participación en nuestro programa 360. Gracias Boris, aquí siempre acompañándolo. Bueno, de esta forma entonces llegamos al final, como siempre le hacemos una cordial invitación para que se mantengan en sintonía de Venezolana de Televisión. esto fue 360.